Soy oculta y yo quiero hacértela Hacerte Soy oculta y yo quiero hacerte Hacerte el amor Yo no lo sé Estás muy aquí Soy oculta y yo quiero hacerte Hacerte el amor Yo no lo sé Hacerte el amor Yo no lo sé Soy oculta y yo quiero hacerte Soy oculta y yo quiero hacerte Hacerte el amor Yo no lo sé Hacerte el amor 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 Hacerte el amor